otra de las cosas que me habían olvidado decirles para que limpien las secadoras por dentro y todo está esta sopladora la otra de otros vídeos tengo una marca amaquita pero ésta me ha gustado más porque tiene más fuerza es de 20 voltios y trae el tubo más largo sin albur y es bien conveniente y de aquí es bien maciza miren la lama quita ya ya la descarte porque ahí ando siempre pegándole tape aquí para que no se salga pero ésta es ésta es muy buena le recomiendo la sopladora de walt ok está bien miren y este es el número el modelo un número de modelo de la sopladora miren esto incluso lo uso yo por cuando corto millar da es muy práctica ok y es de batería eso sí la batería te va a salir creo que igual de cara que la máquina pero es lo que es ok vamos a trabajar